¡Uh! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! Diferentes actividades enmarcaron esta semana la celebración del mes del adulto mayor por parte del grupo Huellas de Vida. Todos los días hemos hecho actividades distintas. El lunes tuvimos la palabra del señor aquí en la sede. El martes estuvimos con las exposiciones de los artículos que nosotros, que todos hacíamos. Hicimos todas las artesanías. El miércoles nos fuimos para el colegio San Juan Bosco, nos mostraron todo el internado, nos atendieron muy bien, muy formales, nos dieron algo muy bueno, les llevamos regalos. Otra de las actividades realizadas durante esta semana fue el bazar gastronómico que se enfocó principalmente en la frase Recordar es vivir. Estamos reconstruyendo la historia. Anteriormente, yo recuerdo cuando estábamos en el colegio y en la escuela, vendíamos ácido, vendíamos cuscús, obleas, todo eso para la tienda del colegio. Y eso, todo eso ha ido como perdiendo. Entonces estamos como reconstruyendo lo que realmente se nos quedó a nosotros en la memoria cuando éramos jóvenes y bellos. Papas, salpicón, dulce de leche, entre muchos más comestibles, hicieron parte del festín en este bazar gastronómico. El adulto mayor es la culminación de una vida que se ha llevado desde que se nace hasta la edad adulta, en donde se recopila sabiduría, conocimiento, experiencia, mucha fe, mucha ternura, cosas que realmente uno puede dejar plasmados en las otras generaciones. Un reconocimiento a toda una vida donde se recolectaron experiencias, aprendizajes y, sobre todo, donde se aportó a la sociedad es lo que se reconoce en este mes del adulto mayor.